Habla ahí pastor, habla de alguna cosa para los hermanos de Colombia. Muy bien, estamos luchando a la causa de Dios en este lugar. Dios siempre nos ayudó a esta parte y estamos a ese fin, para estar en medio de la gente, para ayudar, para que cada uno llegue a su meta, como tenemos propósito en nuestra cuenta. Y por eso estamos a ese lugar y estamos luchando, somos misioneros, tenemos de Brasil y estamos en Paraguay ayudando en toda la necesidad que hay que está para construir en este lugar. Y ahí está, ahí están las familias que estamos trabajando, ahí están los mitarines y están jugando y siempre estamos en medio para siempre dar algún consejo, de ustedes, alguna cosa en el sentido espiritual, leyendo la Biblia junto y orando junto y estar todo en manos de Dios. Y en esta forma estamos, así haciendo la Biblia junto y orando.